Quiero ver un poquito, quiero mojar, quiero que no te me acompañe, su carita, te vive, te vive, te salve. Quiero ver un poquito, quiero mojar, que no te me acompañe, no me importa, eso que me acompaña, que siempre es lo que siempre, que siempre es para tu. No me voy a pasar, que te tengo la sola estrella, y te tengo la sola estrella, que no te me acompañe, no me importa, eso que me acompaña, que siempre es lo que siempre es lo que siempre es lo que siempre. Carita de bebé, esa luna que te quiero ver Pocita de bebé, esa luna que te quiero ver Carita de bebé, esa luna que te quiero ver Pocita de bebé, esa luna que te quiero ver Así me pasó y ya me estoy conocido, que no me lo que me pasó Que eres una bendición, que eres una bendición